Llegamos y llegamos a Guayaquil, después de ese tremendo paseo a Salinas Pues muchachos vamos a hacer aquí video de comida y especialmente vamos a empezar con el café de Tere No sé por qué se ha vuelto tan famoso, pero voy a hacerlo, voy a comprobarlo ¡People! No lo asusté al champ No me asustaste porque ya sé cómo empiezas estos videos Pretendía asustarlo, pero nada nos sorprende a este hombre People, estoy con el champ que está de visita en Guayaquil En esta vuelta al Ecuador con Lohan y Lohan Para que vean, oye que honor, y cuéntales lo que estamos haciendo Vamos a comer las 5 comidas que debes comer aquí en Guayaquil Este video ya lo quería hacer pero con vos Para que vean people Miren que ya hicimos carpool para mi canal y ahora les junte con la historia para el canal del champ Y bueno, vamos a comer riquísimo La gente no me lo interpretará por ahí Pero vamos a comer Y mucha gente me ha pedido videos con este champión de acá Gente, people, ya estamos Me está llevando unas huecas pepas, pepas, pepas Porque vamos a hacer obviamente video de comida de Guayaquil Y qué mejor que este champ que nos muestre lo mejor, lo mejor que tiene esta bella ciudad Vamos a recorrer algunas huecas comiendo las cositas más típicas y populares de Guayaquil Por ejemplo, caldito de manguera Así es Caldito de salchicha O de manguera Estoy preparado con un stand-up comedi solo con ese chiste Pero no sé tú qué opinas Pero yo ya me estoy llenando Empiezo que faltan tres Hemos comido ya bolón, tigrillo y caldo de salchicha Y ahorita sí People Llevamos dos huecas Esta es la segunda Con caldito de salchicha Y no sé De manguera De manguera De salchicha Pero este es un bombero No sabemos cuál es Pero es comerte el chiste, mijo Vamos Hay va, el cangrejo está en veda Claro que sí Te tengo que comer Sí, señores Lo va a hacer Lo hizo Dios mío La primera vez que pruebas caldos de salchicha Vamos a ver su reacción El baño está allá por si acaso Pero tienes que ir a vomitar No, es feo ¿Te gustó? ¿Es bien feo? ¿Es bien turro? ¿Qué tipo de votar? No es malo Cool, cool ¿Qué opinas, amigo? Quiero que... Amigo Que te le pregunte a la mamá Suficiente Esto Pero amigo, tú ya te... Todavía no me han servido, amigo Y Fernando Ya te... Todavía no le llega Y miren, esto dejó el champ ¿Qué estás? Este, amigo Solo pidió ají Pidió caldo de raba Caldo de raba Siempre se da... Siempre se da Porque si el que está más pálido Entra más carne El que no, va normal Ah, ven Siempre Esta es una entrada Que normalmente Siempre van a encontrar Esta es una entrada Que de ley Siempre les van a dar Que es un... Pequeita ahí de pancito Con el quecito Y el que... Venga Qué rico Oye, zapatotas Suculentas ¿Te cansaste o no te cansaste? Llevamos la tercera A ver Llena, llena ¿Sí o qué prima? Sí Todo acá es mío Lo que sí me gustaría Que traigan una prima Soledad Que bueno Miren, el champ Aguantando Pero el sol Veneno Veneno mi socio Cierto que Fernando Antes era albino Era albino Y ahí a mí En la conjeta Wow Qué solazo La verdad Vamos a Las Peñas Ahorita A continuar grabando Estamos aquí grabando Full Hama People Full Muchachos Un lugar que ustedes Sí o sí Tienen que conocer Aquí en Guayaquil Es Las Peñas Es increíble Son 400 gradas De pura alegría Y caminata También se pueden pegar Una cervecita Y todo Pero uff Es bestial Oye No se va a ver No sé cómo El champ Va por allá ¿Qué le pasa a ese mojo? Que no le coge la altura Y este lugar es súper lindo Como para que ustedes Puedan apreciar Guayaquil De norte a sur De este a oeste Pero es bien 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 Vale la pena Las fotitos de aquí Por si acaso Provincia número 23 Lo estamos logrando People ¿Dónde está mi pana Lionel Brito? Ñaño A ti Se da la honra Y la gloria Así tanto como a Jesucristo Porque ¿Cuántos amén? ¿Cuántos amén? Amén Por favor Estamos insolándonos Y nos trajo Esas aguas de ahí Y vino sudado Desde abajo Desde el municipio Vino Solo para traernos agua Gracias Lionel Gracias de verdad Gracias Venga Viva Cristo Rey Carajo ¿Cuántos amén? Amén Vean este champion de acá Nos vio cansados Y nos trajo Unas aguitas Que loco El crédito para ahí Para Cristo Rey Amén Amén Que granito Muchísimas gracias Dios te pague Se acaba, se acaba, se acaba esta vuelta Y llegamos a Guayaquil Pero miren que personaje Me acabo de encontrar People ¿Cómo estamos? ¿Qué hay Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Guayaquil? Súper bonito Con calor Y las comidas Qué delicia Espectacular Pero no pino lo mismo El cangrejo Está en vida Pero falta de cangrejo La prima hermana La hay Bañanito Como hermana había La prima se la rima Ya Entonces aquí estamos Con la prima del cangrejo Ya Esta vuelta al Ecuador Ahora me pongo a pensar Que esta va a ser La última vez Que vamos a estar En la vida hotelera Con el buen Fer Así que Muchísimas gracias A todos los que nos apoyaron Y en Guayaquil Pues fue la última vez Que me quedé aquí Y me encantó Así que muchísimas gracias También por el apoyo Al Hotel Gare Oh ya se acaba No puede ser Ah no Me falta el áfago Pero ya el carro Se acaba Esta historia Se merece un Te amo Ecuador Super emotivo Pero es nada Sin mi chavo Que lindo Que eres Ecuador Pobre infeliz Todo el dinero De nuestro pueblo Lo estás gastando En otro país Quiero gritar Perdón Perdón Pero estoy muy emocionado 23 provincias Y casi 40 días Vuelta Galápagas Sería el fin Juntar dos almas Como las nuestras En un amor Y si algún día La luna llena Se acerque al sol Las ilusiones Que hay en mi mente Me hacen soñar Vean esto El viaje Empezó en cero Y en total Se hizo 5537 kilómetros En el caso Que alguien Quiera hacer una vuelta Al Ecuador Pues de ese Kilometraje En promedio Debe recorrer ¡Suscríbete al canal!